Los argumentos de los tigres van encaminados a que el equipo tiende a desarrollar calidad y capacidad. Sin embargo, para el ingeniero Ando Rodríguez, presidente de la franquicia, la situación es bastante clara. Jugar bien y no ganar no es negocio. Esto después de que los felinos han despachado siete jornadas y estadísticamente hablando, se ubican en el rango C de la clasificación general. En otro tema, el ingeniero informó que el jugador colombiano de Tigres Hernández, Río Urbano, género y ejemplos oficiales para adquirir su naturalización ciudadano-mexicana. Llevamos menos puntos de lo esperado. Yo creo que los jugadores ya lo han declarado en las últimas semanas de que los resultados no están ahí. Por lo demás, el funcionamiento del equipo ahí está. Las estadísticas, si ustedes las tienen, ahí están. Nosotros las tenemos al detalle. Y obviamente esto es de puntos y necesitamos los puntos para poder cumplir con los objetivos que tenemos, que es la Liga. Entonces, ahí estamos comprometidos con los puntos. Porque jugar bien y no ganar pone un negocio. Esta es una situación anormal, obviamente, y que se tiene que componer de aquí a los próximos juegos. La temporada pasada también andábamos por las mismas instancias y finalmente llegamos a una final. Esperamos llegarlo igualmente y, ¿por qué no, levantar la copa en esta ocasión? Ingeniero, ¿qué se habla al interior de la institución? Porque las cosas parece que tomaron un rumbo distinto por el inicio del equipo cuando se esperaba cosechar lo más posible de puntos para Libertadores. Volvemos otra vez a lo mismo. Digo, ¿cuántas fechas llevamos? Siete. Bueno, pues yo te puedo narrar ahorita, pues obviamente nunca tenemos el tiempo para hacerlo. De cada uno de los partidos donde merecíamos un poco más, pero esto tampoco es de merecer. Esto es de resultados y si los resultados no se dan, pues estamos con los nueve puntos y todavía lejos de lo que deberíamos de llevar. Pero obviamente, pues esto en un equipo maduro, con un cuerpo técnico maduro, pues tiene que traer y hacer autocrítica, autoanálisis y trabajar. Nadie te pide ahorita para viajar a Bolivia o para viajar a Argentina o a Perú, ninguna vacuna en especial. Ingeniero, sobre el tema de Bolivia. El equipo River Plate optó por tomar un medicamento de Diagra para... Pues todavía andan persiguiendo raza ya. No se les paga el que la dosis es todo muy pesado. ¿En tomar algún medicamento para estimular? No, no, pero eso, mira, el cuerpo médico, el cuerpo médico yo creo que va a tomar las medidas indicadas para que el jugador esté bien preparado. Y el jugador es un atleta, tiene los niveles de grasa que nosotros esperamos y tiene el consumo de oxígeno esperado y los lactatos. Y todo está medido y vamos a hacer una altura distinta. En Toluca se juega 2.500, bueno, vamos a jugar a 3.700 y entonces, pero el equipo físicamente, ustedes lo han visto, como los equipos juegan. Porque también hay otra cosa, jugar a Libertadores, pues no es jugar el mismo el torneo de liga. ¿Es verdad que el hermano ya está metiendo todos sus papeles para recibir su carta en la transición? Yo creo que nosotros, desde que estaba él jugando en León, estaba él deseando hacerlo, porque él si quiere quedar acá, no sé el estado que se encuentra ahorita en este momento. Pero sí, desde que llevó con nosotros, él tenía ese deseo y ese gusto por hacer. ¿Para cuándo podría él terminar eso? No sé, no ha estado al tanto de esa situación. Ingeniero, de una situación que se ventiló de alpando, de que llegó a un estado inconveniente, a alguna práctica. Mira, nosotros nunca vamos a ventilar situaciones personales de los jugadores. Siempre agradecemos cualquier información que nos ayude, no a ejercer un juicio, un castigo público, sino para nosotros tener la información. Gracias. Gracias. Gracias.